Hom... Pero nunca hallarás aire limpio en una chimenea ¡Ey, tío, colega! ¡Hablas bien, eh! ¡Hablas bien! ¡Hablas bien, colega! ¡Y razonas, colega! ¡Razonas y ornamentas! ¡Y decoras, colega! ¡La decoras de Uti! Y adornas y decoras y no vas mal pero no llegarás nunca ¡No podrás estar! ¡Morir! 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 ¿Para qué? ¡Sufrir! 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 ¡Para qué? ¡Llorar! ¡Llorar! ¡Ta! 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 ¡Ay, chiquichín! ¡Ay, chiquichín! ¿Qué te pasa? Ay, que eres un lilita. Eso es lo que te pasa. Que eres un lila. Es que todavía no entiendes que la razón es un argumento. Que el argumento es una palabra, una frase, un motivo que hable, que explique, que se exteriorice fuera y diga, y definitivamente, ¡quede! ¿Qué tienes el móvil? Quede en el sonido de un móvil. Quede en un hueco. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Estar en un lugar. Estar en un lugar. ¡Vamos! Doblar la esquina de una palabra. Más bajo. Doblar la esquina de una palabra. Y hallar el rincón donde quedarse. Y hallar el rincón donde quedarse. Y hallar el rincón donde quedarse. Donde dejar esa palabra. Donde dejar esa palabra. Una pequeña cueva. Una pequeña cueva donde habitar. Dejar en un lugar donde quedarse. Y hallar el rincón donde quedarse. Y hallar la esquina de una palabra. Por ejemplo,... Allá en el lugar donde quedarse. Dejar. Y hallar el rincón donde quedarse. ¿Con qué? ¡Como un gesto! Un gesto, la que pone a mano, la cicuta a mano, la mano techo, la mano de una calavera, la mano clavada, y esta, el gesto que queda. Tienes el lenguaje. Euskaldo Nazarán, y eres lo que hablas. Hay que dejar de usar la razón para hallarse en ella, abandonarla, y después hay que quedarse. Entregarse en un gesto no es resumir, es condensar. Vivir al instante toda una historia, un cuento, un poema, una obra, en veinticuatro horas. No malgastar saliva, no disparar a ciegas. ¡Bang! 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 ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¡Bang! ¡Bang! Y canta, y canta, y canta, y habla, y habla, y habla, y habla, pero eso no es lo importante. Ni la muerte sirve para nada. ¡Lila! 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 ¡Que eres un lila! ¡No sirve sin un gesto! Lo hermoso y definitivo de un gesto. ¡Bang! ¡Bang! El leve inclinar de la espalda hacia un lado. Y el cuerpo delido al tribo que se encorva hacia el costado con prestancia y... ¡Bang! Suelta un pelo. El gesto universal de un pelo. Toda la memoria del hombre se resume en un fragmento breve de su actitud. El pelo. ¡Henry! ¡A la pose! La unión de nuestra autoridad понравida porque el fin de la semana por ... Tenería de estas notificaciones, hermosas en la ciudad dicen el pequeño lugar. ¡Gaudez, egunez! ¡Horritara guokudu! ¡Vent, kat, och! ¡Twenty-fua hours! Katu bat naiz bazo en zean, bazo inxian. ¡Gautxorien uruen laina astenetik! ¡Nabarxtien mitzoha aditzen dut! ¡Vent, kat, och! ¡Vent, kat, och! ¡Hira historia buruzdakik oña puzlea egin gabe daukatura indik! Piesa bat, peste pieza bat, peste pieza bat, peste pieza bat, eta irudia oso atzen doa. Bantxo, poliki, baztiro, irudia oso atzen doa, irudia astraktu bat, unerte sinale egin begiratuar. Oitara guondi, veinti-quatru horas, veint, kat, och! ¡Vaite minuta nago! Zegi urteko aur joatekin, eka horroko musean berriot busidun, baina uste dut bera kere maiten hauala. Bera amak nik aria begietin, urrundudun ni gantik, mit egin goote ni olako hartzen doa. Min, 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 min! ¡Vent, kat, och! Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. 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 Hoy en día.